¡Entra Carés! ¡Entra Carés! ¡Entra Carés! Haciendo reverencia, el aplauso para ellas y ellos Pueden apreciar los vestidos diseñados en seda trabajada Así como en el borde Dime mi amorcito, manzanita mejor Dime mi amorcito, manzanita mejor ¿Quién te quiere más de lo que yo te adoro? ¿Quién te quiere más de lo que yo te adoro? Dime mi amorcito, manzanita mejor ¡Suscríbete al canal! Y dijo sí a la sociedad Es por esto que queremos recordar esta noche precisamente al presidente Ramón Cáceres Padre Pedro Juan, saque su dama Acabaré el merengue, si no anda con cuidado Se quedará como pelico atrapado Que ha apretado, ha puño ya, compadre Juan